Hello, 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 hello. Que el Señor les bendiga cada uno de los amigos, amigas, hermanos, hermanas y seguidores. Están pendientes de lo que pasa con Jesus Light Song, incluso de los que están pendientes de lo que es el asunto del grupo Linaje que está, gracias al Señor, volviendo a retomar ensayos y con la ayuda de Dios, en algún momento, levantándose nuevamente como grupo, como agrupación. Alabando al Señor. En esta hora y día quisiera comunicarles la apertura de este nuevo canal. Aún no sé qué nombre le pondré, sin embargo, quiero hacerte la invitación y en algún momento de mi vida pensé que nunca iba a decir esto. Si estás viendo este video, te invito a que por favor te suscribas al canal, active las notificaciones y le des un me gusta. El propósito de esto es poder contribuir y compartir lo que es el conocimiento de todo lo que tiene que ver con sonido en vivo y producción musical, vamos a tratar de hacer o de ser lo más explícitos posibles y de tener personas, amigos, hermanos o sencillamente ministros que están capacitados para cada una de las áreas en las que vamos a estar compartiendo con ustedes. Y para este primer video, muy aparte de la invitación y de la presentación de este canal, quisiera informarte que Jesus Light Song o Jesús, sonido de vida, no es solamente una página o un proyecto de trabajo acerca de lo que es sonido en vivo para eventos, sino que también tenemos lo que es servicio de reparación y mantenimiento. En esta hora te voy a compartir nuestro último trabajo. Me encuentro aquí en el laboratorio, en el laboratorio en donde realizamos, para mi parecer, personalmente las mejores reparaciones con respecto a lo que es sonido en vivo. Aquí a mi lado está mi jefe, es algo imposible de no tenerlo aquí, ya que este es el lugar de trabajo en donde hacemos las reparaciones. Él se encuentra con un amplificador de bajo Beringer, ahorita tratándolo de sacar, de uno de nuestros hermanos en Cristo. Y bueno, a mí me toca lo que es hacer la reparación de una consola, que ya te la voy a mostrar. Está justamente aquí, apoyado el teléfono en la consola en que nos toca reparar. Es una consola Beringer Eurodesk SX-2442FX. Es una consola de 24 canales, son 16 canales monofónicos, 1, 2 y 3, 4 canales en estéreo. Ya la vamos a enseñar, pero antes de mostrártela, quiero darte una pequeña referencia de lo que ha sido el diagnóstico de esta consola. Ahora, disculparás la letra, pero aquí vamos a poder ver, según lo que ya hicimos la revisión, que en el canal 1 tenemos dañado lo que es, o con ruido, la perilla de frecuencia. Canal 2, la perilla de, o el potenciómetro de ganancia. Canal 3, tenemos el fader master y la perilla de frecuencia. Canal 4, el fader master, la perilla de paneo y la perilla de frecuencia. En el canal 5, lo que es el fader master, canal 6, canal 7, 8, 9, 10, 11, 12, están trabajando correctamente a su 100%. Y el canal número 13, bueno, vuelve a tener problemas la perilla o el potenciómetro de ganancia. Canal 14 y 15, está al 100%. El canal 16, tenemos problema en un switch, en un switch de mezcla master. Canal 17 y 18, tenemos el problema en el fader master y lo que es la perilla de paneo. Y en el canal 19 y 20, tenemos problema en la perilla de paneo. Esta es nuestra referencia para poder ingresar o sencillamente abrir la consola y empezarla a trabajar, como técnicos que somos, para poder dar un producto final muy bueno. Yo personalmente le doy un 90 a 95% de garantía, en lo que es una reparación aquí con mi jefe, que se llama Julio Morán. ¿Por qué el 90 a 95? Porque no se puede decir que es una consola completamente nueva. Y ese 10 o 5% que resta, es sencillamente, ¿por qué? Porque ya usaste la consola y ya le diste su uso en un determinado tiempo, ya sea de un año, dos años, tres años, dos años y medio. Ese es el porcentaje restante que no te lo doy. Así que si tú tienes algún aparato, o en este caso, equipo de audio o de sonido, puedes comunicarte con nosotros. Los teléfonos son 099-753-8481, o nos puedes encontrar en Facebook como LiveZone, ese nombre tenemos que cambiarlo, ya que la presentación y el nombre fue algo modificado, ¿sí? Pero posteriormente estaremos haciendo eso. Vamos a enseñarte la consola. Mira, aquí está, aquí está prendida, la consola está trabajando, sin embargo tiene ruido, incluso aquí en el canal 2, si podemos ver, tenemos una perilla desprendida, pero para eso estamos aquí nosotros, para poderla trabajar, repararla y dar una garantía de nuestro trabajo. Hola, 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 ¿qué tal? A los amigos de la página, bendiciones. Correcto, bueno, entonces para los que están interesados, aquí es parte de lo que es nuestro laboratorio o taller de reparaciones, ¿sí? Bien, aquí está la consola que les comenté, y bueno, espero poder seguir subiendo videos, no tengo programado decirles cuántos videos vamos a estar subiendo, sin embargo, quiero con este video dejar un precedente de lo que se va a hacer a través de este canal. Bueno, ya saben, y esos likes son, no es solamente sonido en vivo, sino servicio de reparación y mantenimiento, asesoría a lo que es a nivel de audio, así que estén pendientes de este canal, no olvides suscribirte, darle like, compartir el video, y activar las notificaciones, que el Señor te bendiga. Eso ha sido todo por hoy, te saluda y te bendice tu amigo y hermano Gerson Rodríguez.